Una joven periodista aseguró que en la mañana del miércoles 22 de agosto del año en curso, mientras se dirigía al centro de la ciudad en un camión tucdosa, fue despojada de su teléfono celular por un sujeto, motivo por el que expresó sentirse indignada ante dicha acción. Cuando yo iba a bajar, me jaló el celular de la bolsa que minutos antes había guardado. Después de eso, esperé unos minutos, tomé un taxi para seguir al camión y al sujeto. Y ya preparada con un celular que llevaba de mi trabajo, pude identificar a un chico. Este acontecimiento, dijo, representa un clima de impunidad en el estado de Oaxaca, no solo para las mujeres que forman parte del gremio periodístico, sino para la ciudadanía en general, derivado de los conflictos sociales en la capital. Derivado de manifestaciones, de un conflicto social, que si bien no responsabilizamos a la sección 22, sin embargo, esta situación, este conflicto magisterial que se está viviendo, está ocasionando que mucha gente, muchos delincuentes, estén robando con mayor facilidad en camiones, en las calles, en el centro. La afectada espera que las autoridades correspondientes agilicen las investigaciones y se sancionen al responsable, ya que aseguró en lo que va de la semana, se han reportado dos asaltos a mujeres periodistas. Estadísticas que ponen en evidencia la inseguridad que se vive en la entidad. Yo espero de verdad que haya justicia en los tres casos de compañeras que no precisamente por ser periodistas merecemos un trato especial, sin embargo, el hecho de que seamos tres periodistas muestra no nada más que este sector está en riesgo, sino que hay mucha ciudadanía, muchos hombres y mujeres que son asaltados, que fácilmente les quitan sus teléfonos, les quitan sus pertenencias, algunos quizá de forma distraída, otros con violencia, pero muestra mucha inseguridad que hay, sobre todo en la capital del estado. Con imágenes de Citlaly, Aragón, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.